¡Hey! Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video más para el canal, aquí les habla su amigo de todito, ¿cómo han estado el día de hoy? Bueno compañeros, aquí les traigo lo que es la Car 98K de Call of Duty Vanguard, utilizándola en el mapa de Caldera. Ustedes me dijeron, oye todito, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás colocando esta sniper así con esta? Mira, me llamó muchísimo la atención, muestra la clase, ¿qué clase es? Bueno señores, aquí se las traigo, de verdad que he utilizado esta Car 98K y estoy rushando a full. Les voy a mostrar una partidita de verdad que está muy buena. Y como pueden ver, sí, está pegando bastante, no tienes que apuntar ni estremecer para matar y aniquilar el enemigo. Les voy a mostrar el gameplay que me saqué más o menos 17 kills y de verdad que está brutal. Amigos, no se diga más, vamos con lo que es la configuración, vamos de una. Bueno compañeros, así tengo configurada la Car 98K de Call of Duty Vanguard. En guarda en boca de cañón tengo silenciador CD, que me da silenciador de sonido y precisión. En cañón tengo el tercer cañón, que me da velocidad de las balas, daño en las extremidades superiores y precisión. De aquí es muy importante con esta Car 98K que tenga daño desde las extremidades para matar rápido al enemigo. La mira, que me estaban preguntando qué mira estaba utilizando, es la tercera. De verdad que se les recomiendo que la utilicen, que se acostumbren a esta mira, porque de verdad es una locura. La culata, la tercera culata que me da velocidad de apuntar caminando, estabilidad de apuntar caminando y retroceso inicial al disparo. En acople utilizo lo que es empuñadura delantera pesada, que me da recuperación de retroceso, estabilidad de apuntar y estabilidad de apuntar caminando. Y lo que es en cargador, no le coloco ningún cargador porque de verdad creo que no es necesario, me quitan muchas cosas. Y en munición alargada para velocidad de las balas, empuñadura trasera, coloco la de tela para mayor velocidad apuntar con la mira. Velocidad esprinter al disparar y precisión de disparar desde la cadera. En ventaja, quito la de velo, o sea, me han dicho la pongo para quitar el velo, ocultación del destino y la mira. Ventaja 2, totalmente cargado para iniciar una partida full rush con la Sniper Car 98K. Y señores, ha sido configurada la Car 98K, recomiendo que se la coloquen exactamente igual. Así que no se diga más amigos, vamos de una con lo que es el gameplay. La próxima no me asusten. Muy bien Naranja, mataste a uno, muy bien. Eh, Damián. Un equipo de recompensa a uno, muy bien. Buah, güey. Che, de para nada, mira. UOB aliado arriba. Alcanzarlo. Realicé un contrato de reconocimiento. Dime que no. Me encanta estos nuevos. Tengo un contacto. Definitivamente auxil. Definitivamente auxil. No se ven, no misión. Me mataron. Sí, mataron a todos. Sí, mataron a todos. Sí, alguien tome esto. Ah, no me mató. Es un objetivo de recompensa identificado. Al invertirse. ¿Y dónde están? Necesito blindaje. Ahí te doy, vení. Punto de destino aquí. Verde, agarraste la plata. UOB aliado arriba. ¿Qué te di? ¡Más a cazarlos! Definitivamente auxil. ¡Más a cazarlos! ¡Más a cazarlos! ¡Más a cazarlos! ¡Más a cazarlos! ¡Cuidado! ¡Más a cazol! ¡Confuera! 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 ¡No, está bien! ¡Se apicana luego! ¡Iff! ¡Es una cuba! ¡Buen tiro, carajo! ¡Verde, verde, verde! ¿Me puedes dar un poco de la plata? ¡Adelante! ¡Verde, verde, verde! ¿Me puedes dar plata? ¿Un poco? Pues nada, gracias. ¡Aquí hay un poco de efectivo! Sí, gracias. Un equipo enemigo nos está rastreando. ¡Vengamos cuidado! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Etorito, dónde está? Aquí, matando. ¡Etorito, ¿tienes alguien? Aquí hay un poco de cohabitado. ¡No! ¿No te viste? ¿Me puedes dar un poco de plata? Me agarré Gracias, gracias, ya tengo lo suficiente Ay, mira el naranja Comprueba, compreba, compreba ¿Qué? Comprueba, ve Uy, no, me están atacando Comprueba, compreba UAB, sí Tengo UAB, ¿dónde quieren que lance? Ya, 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 a nosotros ¿Dónde quieren que lance a UAB? Tienen en la mira Chicos, vengan, eh Sí, pará Cálmate, cálmate, cálmate Los pechos volvieron a la normalidad Ya le vi, permiso Nos vi ¿Nos mataron? ¿Nos mataron? Alguien tome eso Bien, estamos en la zona de tu Alguien Mi mano fuera Maldito Qué maldito Voy a groserías, papi No digas esas palabras tan feas Para que necesito ponerme las placas Comprá cajas de munición, Damián Caja de munición Ay, tienen cajas de munición Ahí hay un munición, eh Necesito una mascarita de gas No tengo Dame la plata, Damián Sí, toma, toma Vení No, no, ya que, ya que Me moví, me voy Oh, no, ya que Está entrando en el área Oh, my God Casi ¡Marico, cúbreme, 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 cúbreme! ¡Vayan, vayan, vayan, vayan! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, verde! ¡La casa está! ¡En la casa! ¡La casa! Así, topla, cajón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡La tengo! ¡Lo prometo! ¡Dos abatidos! ¡Dos abatidos ahí adentro! ¡Dame en placa! ¡Tení que le mandé a un AVE! ¡Tení que le mandé a un AVE! ¡Dame más placa, también! ¡No tiene! ¡No se ven, amistosos! ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Estás aproximándose! ¡Sola segura de la ubicada! ¡Eso lo tengo! ¡Ahora sólo queda un 10! ¡Por la victoria! ¡Conferencia de prensa! ¡No se ven, amistosos! ¡Pon! ¡Ven saldo subidora! ¡En la casa, en la casa, en la casa! ¡Estoy siguiéndolo! ¡Ahora en plata, compren! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos a comprar! ¡No, no! ¡El equipo enemigo rastea su ubicación! ¡No, no, no! ¡Maten, maten! ¡Quedan seis personitas! ¡Dos grupos! ¡Vamos! ¡Había uno ahí! ¡Ay, respiro! ¡La estética! ¡Estamos entre los mejores cinco! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡No! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, compañeros! Espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy. De verdad que fueron diecisiete kills muy buenas. No siga más, amigos. Les recomiendo que den el vídeo que está acá o por acá o por acá, donde sea. De verdad, nos vemos hasta la próxima con un poquito más de Call of Duty Warzone.